Voy a cortar este grito con la voraparadero Para que los cantadores me canten lo que yo quiero De la tierra de Aritzuna nos traiga voz de Romero El artista de mi tierra y muchacha de mis recuerdos Del Chihuahua de Aperdomo junto con Flor Sabanera No cante bien en el Orza más atrás la periquera Y que me cante mosto y el corrio de la becerra En el arco a un mar moreno como se toca en mi tierra Sigo tramodeando en la dobra para los compañeros Que viene el hijo del diablo, es bien villano apureño La madre patria me llama en Bodejo Moreno Y con Cheo Hernández Prisco el pergamino llanero Cantadores de mi patria, coleadores de mi tierra Nos canta el cat y el cartio dejando paso a la cuerda Para que en el dos morales cante como Salsanera El delirio de Bolívar, masacre de la rubiera El carro de palmarito chaparralito llanero Llanura yo soy tu hijo mi lindo llano apureño Mientras chupo a su impaciente está Francisco Rivero Acá está el pasaje triste de Camaguan a Pintero Paso con el mismo estilo para que a flor de mi tierra Lo canta José y mi mene de Lorda la Pagüeñera Baitando Antonio Castillo el tigre de la nietera Y le tu arraba el martínez que el que menos corre vuela Baitando Antonio Castillo el tigre de la noche Baitando Antonio Castillo el tigre de la noche